Los invito a que se queden en el siguiente video. Hola viajeros, a continuación les quiero mostrar este sitio arqueológico de Kenko. Quédense conmigo. Esta es la entrada. Bienvenidos a Kenko. Nos encontramos en Kenko. Miren lo que estoy viendo. Esta es la entrada, este sitio arqueológico. Es uno de los más importantes en el Valle Sagrado de los Incas, aquí, cerca de Cusco. Vamos y disfrutemos este bello sitio arqueológico. Esta es la entrada. Muchas gracias. ¿Qué? ¿El video? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Qué hacemos antes de entrar a un parque? Un sitio arqueológico. Gracias. Hasta luego. Kenko o Kenku significa laberinto en Quechua. Hola amigos viajeros, yo he tomado un tour para venir a este lugar. Así es que vamos a escuchar al guía qué nos dice sobre este sitio arqueológico. ¿Su hija dónde está? ¿Se quedó en el bar? Sí, sí. Hola. En el proceso de encontrarnos con el más allá, tiene que haber un objeto, tiene que haber un instrumento que esté con ustedes. Y que de seguro sus hijos los van a poner ahí. Por ejemplo, en caso mío. Ahí cuando esté descansando en paz, de seguro va a estar mi mochila con mi libro de guiado. No sé dónde está ahora, pero mi botiquín, porque va a ser muy importante para mí. ¿Qué sería el tuyo? ¿No? ¿No eran guerreros? No. Habían médicos, habían ingenieros, habían arquitectos, habían chamanes. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que hay una nueva investigación de cualquier artefacto, ese artefacto determina la actividad de esa persona. Por eso les dije a los que tienen el boleto general, perdítenme. El número uno, ahí está el Museo Histórico Regional. Está en Cusco, vayan esta tarde, domingos. De repente no abren hoy día. Por cualquier día, los museos son como los libros abiertos para poder conocer la actividad de las personas que vivían acá. ¿De acuerdo? Señores, las momias estaban en posición fetal y las momias tenían procesiones. ¿A qué se sacaban las momias en procesiones? Casi por los mismos días de Halloween. ¿Saben por qué? El respeto a los muertos. Y ahora si vamos a los cementerios. ¿Qué encontramos en los cementerios? No es una botella de Inca Kola. No es un cuy rostizado. ¿Saben por qué? Porque eso es las cosas que les gustaba. México comparte ese pensamiento muy fuerte aquí también. Lo más interesante es que todos llevan las ofrendas y también todos comen. Porque ese día se disfruta con aquella persona que se nos adelantó. Les voy a hablar. Es algo que nadie quiere, pero ¿qué pasa? Allá no todos nos dirigimos. ¿De acuerdo? Es un aspecto de la vida. Pero para el andino es como el otro ciclo de la vida. ¿Sabes por qué? Porque la forma de ver el tiempo fue circular. Epa significa futuro y pasado. Jepa mon risunches. Estamos yendo al pasado. Que quiere decir por eso la posición fetal, por eso esos instrumentos y que la muerte solamente era como parte de este ciclo de vida. Hay sociedades que se reían cuando alguien fallecía. Señores, estamos en Kenko. Kenko significa laberina. Caminos subterráneos. Y si empezamos a leer leyendas y mitos de Cusco, vamos a encontrar que en una de esas lindas ocasiones hubo una pareja de turistas que tomaron este camino. Y uno continuó y continuó y continuó hasta que logró salir por uno de los altares de la catedral, sosteniendo un choclo de oro. Oro, millo de oro. ¿Se imaginan? Y el otro, no sabemos dónde está. Kenko ancestral y aspectos de la muerte. Viajeros, al visitar este lugar tendrás una experiencia única. Te invito a que visites Perú, donde existe una cultura con raíces ancestrales. Un lugar maravilloso para visitar. Aquí vamos. ¿Qué dijo que el señor? Era un laberinto, ¿no? Laberinto. Está interesante. En Kenko. Gracias. Kenko estamos, en Kenko. Estamos caminando por un laberinto. Hay que estar delgaditos como yo. ¿Qué ha pasado aquí en fin? Yo no me voy a entregar. Aquí raspándome por ustedes, amigos, haciendo este video. Hay que estar delgaditos. Seguimos por este interesante laberinto. Te recomiendo que no pierdas a tu guía. Y sigue las instrucciones siempre en un tour. Viajeros, estoy visitando uno de los lugares más imponentes de aquí del continente, con orígenes ancestrales. Viajeros, no olviden darme un like si gustan de mi video. Un lugar donde su población aún continúa con sus costumbres y tradiciones. Estos viajes, amigos, viajeros, personitas que me están siguiendo en este blog de viajes, es una experiencia de un viaje único e inolvidable. Aquí, agradecido con todos ustedes por apoyar este canal. Te invito a que te suscribas si te gusta mi blog de viajes. Y también me puedes seguir en TikTok o Instagram. Quiero que observen cómo están estos laberintos, cómo están labrados, cortados. La cultura inca, no sé, me quedo impactado con todo lo que estoy viendo y mostrándoles a ustedes en este tour. La experiencia de los viajes, de aprender, de escuchar y de ver esto tan maravilloso. Y de sentir también la magia de un viaje con todo lo que aprendas. Aquí, cuando usted fallece, te ponen un ramo de flor en el canto, símbolo de la bienvenida, para que seas bienvenido en nuestra vida. ¿Quién es el polinizador? Un colibrí que debe tener este... Y si estuviéramos haciendo un trabajo espiritual, Idealmente aquí debería estar un chamán, El cual te va a dar tu bendición, Para que renascas túneles, Son espacios de transición, Que te permitan renacer de uno. ¿Perfecto? El concepto de la madre de la Pachamama, Está relacionado con una madre en la de Saga. ¿Y qué tiene? La localización de este elemento, Agua. Y Agua es la razón por qué Cusco vino a constituir mi capital y mi imperio. Tercero, Relacionado a Mamá Huayra, Viento, Cuál viento. Sí, señores. Y el cuarto, Estamos en el templo de la madre tierra. Cuatro de las minas. Fácil, ¿verdad? Si todos estos espacios tenían que ser pasados, Por esta gente que se aproximaba a Cusco, Para tener un mejor entendimiento del tipo de ofrenda, De ceremonia, De ritual que tenía que hacer, Dependiendo del objetivo. Se menciona que tal vez fue un centro de adoración, Tal vez la tumba de Pachacutec, Un sitio demasiado interesante para visitar, Y caminar, Y adentrarte por sus laberintos. Viajeros, Cuando vengan, Escuchen bien al guía. Aprenderás de historia, Aprenderás de cosas sagradas de los incas. Agradecido con todos ustedes, Viajeros, Nos vemos hasta el próximo video. Si te gusta, Te invito a que te suscribas, Y esperes el siguiente video. Hasta luego, Y gracias. 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 Gracias.